Ailimpo, Asociación Interprofesional del Limón y Pomelo. Ailimpo es una asociación interprofesional reconocida oficialmente por Ministerio de Agricultura y Comisión Europea. Ailimpo fue fundada en 1998, siendo la primera organización interprofesional en España reconocida por la Comisión Europea en 1999. Nos constituimos como una organización que reúne a representantes de las actividades económicas vinculadas a la producción, comercio y la transformación del limón y el pomelo español. Nuestra finalidad es conseguir la vertebración del sector y defender sus intereses. Ailimpo surge del esfuerzo, inquietud y visión de futuro de personas que desarrollan su labor en pro de unos productos que, incluidos en la categoría de cítricos, tienen unas características diferentes de producción, comercialización y consumo, distintas de las naranjas y pequeños cítricos, hasta convertirnos en el lobby de referencia a nivel nacional, europeo y mundial en el sector del limón. En Ailimpo tenemos una misión clara, impulsar un sector rentable para satisfacer al mercado con un producto de calidad y sostenible. Una visión. Liderazgo para dar respuesta a los productores, comercializadores y procesadores españoles. Y unos valores. Liderazgo, colaboración, pasión, calidad, conducta ética e innovación. Los principales productores de limón en el mundo son Argentina, España, Estados Unidos, Turquía, Italia y Sudáfrica. Aunque cabe destacar otros productores como Egipto, China, México, Marruecos, Chile, Bolivia, Brasil, Australia y Uruguay. España se posiciona como el segundo productor mundial de limón con una producción sostenida del millón de toneladas en los últimos años, siendo líderes en producción de limón destinado a fresco y los segundos en el destinado a la industria. El destino de la producción nacional del limón está claramente dominado por los países de la Unión Europea con un 56%, una industria fuerte con un 24% y un mercado interior que sabe apreciar las bondades de nuestro producto estrella con un 13%. Todo esto es el resultado de una evolución histórica positiva durante los últimos 50 años, que garantiza una producción por encima del millón de toneladas y satisface así la continua demanda del limón español. En España, la producción de limón ocupa 40.000 hectáreas con más de 9 millones de limoneros, siendo las principales regiones productoras Murcia, Valencia y Andalucía. El limón español genera una cifra de negocios que engloba a los sectores de fresco, zumo de limón, aceite esencial y cáscara deshidratada, con un total de 688 millones de euros. La exportación de limón fresco abastece un total de 90 mercados, con un volumen de más de 600.000 toneladas y una facturación de más de 500 millones de euros. Para ello, la exportación utiliza 30.000 camiones frigoríficos al año, siendo los principales destinos Francia, Alemania y Reino Unido. El empleo directo generado alcanza los 20.000 puestos de trabajo, siendo más de la mitad ocupados por mujeres y distribuidos entre los necesarios para el cultivo, recolección, manipulado, industria y otros. De esta manera, obtenemos un volumen de negocio directo, generado en sectores tan diversos como el del embalaje, transporte internacional e interno, consumo energético, manipulación y uso de productos fitosanitarios. Esto se consigue con un empleo eficiente del agua y de todos los recursos disponibles, permitiendo tener un balance neto positivo de CO2, equivalente al consumo de gasoil en un año de 140.000 coches. En Ailimpo tenemos a los agricultores, empresarios y personal cualificado necesario para conseguir producir el mejor limón, utilizando tecnología de vanguardia que nos ayuda a realizar una gestión eficiente de los recursos. La Interprofesional dispone de la experiencia necesaria para desarrollar fuertes relaciones con toda la cadena de valor, permitiéndonos liderar el sector del limón en los ilusionantes retos presentes y futuros. Nuestro plan de futuro es generar un equilibrio en la cadena de valor donde todos los agentes económicos ganen, mantener nuestro compromiso por la sostenibilidad medioambiental, social y económica, liderar la producción de limón fresco consolidando así el limón español como referente en calidad, estando preparados para expandir el número de mercados, permitiendo así darle un valor añadido al limón español. Ailimpo, Asociación Interprofesional del Limón y Pomelo.